Sí, a Carolina Dumé, entre los títulos más importantes del día, este terrible accidente ocurrido en Ruta 12, en cercanías del acceso a El Palenque, una camioneta que se incrustó en una garita de colectivo. En el lugar de los hechos está nuestro compañero de tareas, Damián Malatesta. Hacia allí nos vamos. Damián, buenas tardes. Adelante. Washington, a todo el equipo y la audiencia. Así es, aquí estamos haciendo este contacto. Lamentablemente contándoles acerca de este accidente fatal que ha ocurrido en el ingreso a la localidad de El Palenque. Como pueden observar, es una camioneta que ha quedado completamente destruida en su parte frontal. Y la noticia trascendente tiene que ver con que es un accidente fatal, ya que dentro de la camioneta todavía permanece el hombre que estaba conduciendo este vehículo. Estamos hablando de una Ford EcoSport que, al parecer, según lo que hemos ya empezado a conocer como información de lo que habría ocurrido, y sobre todo nos asegura que la policía habría brindado como información un atractivo. Sabía que venía zigzagando con su camioneta, con dirección hacia... bueno, no se conoce la dirección, pero sí hacia el lado de la localidad de Cerrito. Recordamos que estamos sobre la ruta 12. Producto de haber perdido el control de la camioneta, es que terminó impactando justamente frente a una garita de colectivos. Que ahora vamos a mostrarles las clásicas garitas que se encuentran a lo largo de la ruta, donde la gente justamente espera a los colectivos. Y en este lugar fue donde impactó. La camioneta se ha corrido del lugar, producto de que se ha priorizado que continúe circulando el tránsito con fluidez, y poder trabajar con mayor comodidad, ya que en estos momentos, dejamos de mostrar la imagen, están ya procediendo a retirar el cuerpo de este hombre del vehículo. Destacamos que se trata de un hombre de aproximadamente unos 74 años, quien es oriundo de una localidad santafesina, de apellido Ábalos. Se desconoce todavía con precisión qué fue lo que sucedió, que llevó a que él impactara, porque una primera versión con la que nos encontramos hablaba de, tal vez el haber tenido que intentar desviar producto de haberse encontrado de frente con otro vehículo. Pero esto, según nos informa la policía trabajando en el lugar, también está trabajando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná y de Cerrito, habría aportado un atestigo este dato, y era que el hombre ya había comenzado a zigzaiar, o la camioneta se veía zigzaiándose desde algunos metros atrás, hasta que terminó impactando de frente sobre esta garita que decíamos, y automáticamente producto del fuerte impacto, perdió la vida. Ahora el personal está trabajando justamente en el retiro del cuerpo del vehículo, que ha quedado, sobre todo en la parte delantera, decíamos, fuertemente dañado. Esto claramente tiene consecuencia directa con el fallecimiento de este hombre. Decíamos, nacido en el año 45, los cálculos nos llevan a determinar que tiene 74 años, que también su licencia de conducir asegura que es la localidad de Santa Fecina, en este caso, Puerto General San Martín, este es por lo menos el domicilio o la localidad de domicilio donde se ha podido registrar justamente su procedencia, y ponemos sobre todo como hecho destacado, como título destacado lo que viene sucediendo, que lamentablemente estamos hablando de un accidente fatal, de una persona que falleció de manera automática producto del fuerte impacto sobre el concreto, estamos hablando de una garita como la observaban, construida de material, decía yo clásica, porque se suele ver a lo largo de los tramos de ruta este tipo de construcciones, que sirven de resguardo para las personas que esperaban el colectivo o cualquier otro tipo de transporte. Ahora el accionar de la policía de bomberos está abocado, decíamos, al retiro del cuerpo, ya que lamentablemente estamos hablando del fallecimiento de este hombre. Desconocemos el lugar de procedencia en relación a desde dónde venía, sí decíamos que tiene como domicilio esta localidad Santa Fecina, y tampoco conocemos el destino, sí la dirección, en este sentido vendría en dirección desde Paraná, hacia Cerrito, y aquí a la altura del ingreso al Palenque, es donde habría perdido el control y luego terminó impactando de esta manera sobre la garita, lo que terminó también con su vida. Ahora el personal de bomberos voluntarios, decía de Paraná, y también hay una dotación de Cerrito, junto con la policía de la localidad, que tiene que ver con la jurisdicción de La Picada, son los que están trabajando, nos han dado algunos datos, pero han intentado ser cautos, ya que ahora están dialogando con las autoridades judiciales para poder proceder en este sentido. Se ha vallado perimentalmente la zona, pero se puede transitar con fluidez. Lo cierto es que estamos hablando de un nuevo accidente fatal en una ruta entrerriana, esta vez todavía sin conocer mayores precisiones de lo que ha sucedido, pero sí confirmando el fallecimiento de este hombre de unos 74 años, oriundo de la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, Damián, por el contacto allí en Ruta 12, confirmando entonces incluso datos de la víctima fatal de este accidente que se produjo justamente con esta eco, es porque se incrustó en una garita de colectivos en el acceso al Palenque. Muchas gracias, Damián. Gracias. 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 Gracias.